Dios les bendiga Continuamos con la lectura del libro de la ciudad al campo Mis hermanos yo quiero que entendamos por el amor de Dios Que el propósito de Dios nunca ha sido de que el hombre viva en la ciudad Lamentablemente a través de la desobediencia y por causa del pecado El hombre distorsionó el pensamiento de Dios Y empezaron a habitar en las ciudades La mayor parte de la población está en las ciudades Pero sabemos mis hermanos que uno en la ciudad nunca va a crecer En carácter y a imagen y semejanza de Jesús Mis hermanos hay que salir al campo Y desde el campo trabajar las ciudades Oremos, leamos y pongámonos en manos de Dios para que seamos obedientes por favor Gracias Dios porque eres bueno, misericordioso Te alabamos, te glorificamos y te pedimos perdón Porque muchas veces somos desobedientes Ahora que vamos a leer el libro de la ciudad al campo Sea tú dándonos sabiduría para entender En el nombre de Jesús Amén Múltiples beneficios de una vida activa al aire libre Sería bueno para ustedes que dejaran a un lado sus preocupaciones Y encuentran refugio en el campo Donde la influencia que corrompe la moral de la juventud No son tan fuertes Es verdad que el campo no está totalmente libre de dificultades Ni de preocupaciones Pero podrán evitar muchos males Y cierran la puerta a un diluvio de tentaciones Que amenazan, dominan la mente de sus hijos Ellos necesitan estar ocupados en diversas actividades La monotonía de sus hogares Los pone inquietos y revoltosos Y han caído en el hábito de juntarse con los muchachos viciosos de la ciudad Recibiendo de este modo la educación de la calle Para ellos sería muy provecioso vivir en el campo Una vida activa al aire libre les dará salud física y mental Podrían cultivar una huerta donde podrían encontrar distracción y ocupación útil El cultivo de las plantas y las flores ayudan a mejorar el gusto y el juicio Al mismo tiempo que el contacto con las útiles y hermosas que Dios ha creado Ejerce una influencia que refina y ennoblece la mente Y la dirige hacia el Hacedor y el Señor de todo Mis hermanos Esto es más claro mis hermanos El campo siempre nos va a acercar más a las cosas celestiales En el campo vamos a tener una espiritualidad mejor que en las ciudades Lamentablemente vemos como muchos que están en las ciudades se nos están perdiendo Pero es momento de obedecer Es momento de dejarnos guiar por Dios Y saber de que hemos sido desobedientes Y nos hemos seguido los propósitos de Dios Oremos Gracias Dios porque eres bueno misericordioso Y sé que nos estás guiando Gracias por este mensaje Dios Ayúdanos siempre a avanzar A salir adelante A no pecar A ti siempre sea la honra, la gloria por siglos y siglos No nos abandonen No nos separe de ti En Jesús lo pedimos con fe Amén Que sea Dios bendiciéndote Y nos vemos en el próximo video Chao, chao